Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un tren imaginario. Sí, les hablo de la promesa que hizo Gustavo Petro en el cierre de su campaña en la ciudad de Barranquilla, en donde dijo que... El proyecto arranca en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico, y a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla. Lo que Petro propone es construir un tren de más de mil kilómetros. ¿Cuenta con estudios previos este proyecto? No. ¿Ya hay unos diseños? No. ¿Es viable? Puede ser. ¿Pero hay plata para hacerlo? Tampoco. De inmediato, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y actual candidato de la coalición Equipo por Colombia, salió a desmentir a Gustavo Petro. Y pues con toda la autoridad, pues porque fue él el que le recibió la desastrosa alcaldía a Petro. Por supuesto que no hay ningún estudio para eso, y económicamente es algo totalmente imposible de hacer. Es equivalente a hacer 57 veces el metro de Bogotá. Pero mucho más difícil, porque hay que pasar las tres cordilleras, la oriental, la central, la occidental, subir cordilleras, pasar por cañones profundos, selvas y demás. Entonces, si él no fue capaz de hacer siquiera los tranvías de que hable en Bogotá, pues mucho menos va a ser capaz de eso. Pero es que eso no lo puede hacer nadie, porque es totalmente, económicamente imposible. ¿Por qué engañar? ¿Por qué burlarse? ¿Por qué irrespetar a los ciudadanos de esa manera? También le consultamos al exsecretario de Bogotá y actual candidato al Senado por el Centro Democrático, Miguel Uribe. Es una irresponsabilidad que Gustavo Petro siga haciendo propuestas que no puede cumplir. Es el típico político que en campaña dice una cosa y hace otra cuando gobierna. Sigue engañando a los ciudadanos como lo hizo cuando fue alcalde de Bogotá. Prometió mil jardines y solo hizo seis, cinco leídos nuevos, hizo uno, 40 mil viviendas para las víctimas y no las hizo. Es más, alcaldes y gobernadores que incumplen sus promesas de campaña deben quedar inhabilitados. Esa es una de las propuestas que lideraré desde el Senado. Pero recordemos que este no es el único tren que ha prometido Gustavo Petro durante estos días de campaña. En Villavicencio se comprometió a hacer el tren desde Villavicencio hasta Santa Marta. Que un ferrocarril puede juntar Villavicencio con Bogotá y por tanto a Bogotá con el mar. Que lo necesita desesperadamente. ¿Por qué no pensarlo? De nuevo, sin proyectos, sin estudios y otra vez sin siquiera que exista la plata para poder hacerlo. Repasemos las propuestas que hizo Petro cuando era candidato de Bogotá. Prometió que iba a construir mil jardines infantiles. No los hizo. Prometió que iba a hacer 100 colegios. No los hizo. Ahora analicemos su capacidad de ejecución. Primero, ¿hizo alguna troncal? No. Segundo, ¿renovó la flota de buses de Transmilenio el que tanto defiende el medio ambiente? No. Y eso, que los buses tenían más de 900 mil kilómetros de usados y lo que hizo fue ampliarles los contratos. Tercero, ¿tapó los huecos de Bogotá? No. Recordemos el fiasco de la máquina tapa huecos que no sirvió para nada. Cuarto, dijo que iba a cambiar el sistema de recolección de basuras y casi ahoga a Bogotá en su propia... Mejor dicho, compró 278 camiones de segunda que le terminaron costando al distrito 80 mil millones de pesos y que no sirvieron para nada. Quinto y último, el metro. El metro subterráneo que no hizo. Y ya que hablamos del metro, lo que sí dijo Petro en el último debate, Revista Semana y el periódico El Tiempo, es que de llegar a la presidencia de la República, él como presidente revisaría el metro que se está construyendo actualmente en Bogotá. No puedo tampoco prejuzgar, dejemos puntos suspensivos. Si no avanza la entrega de ese estudio y llegamos a la realidad de un nuevo gobierno, en mayo, ojalá el 29 de mayo, entonces creamos una comisión para hablar con la empresa china, con el gobierno chino, verificar por qué no ha entregado los estudios, si ya tiene aunque sea unos estudios parciales, compararlos con los estudios de metro subterráneo y tomar la decisión costo-beneficio más favorable para la ciudad de Bogotá. Mejor dicho, ahora que por fin en Bogotá estamos empezando a creer que si vamos a tener metro, llega Petro a la presidencia y por ego lo va a suspender. Esto dijo Enrique Peñalosa sobre la posibilidad de suspender el metro en Bogotá. Como él no fue capaz de hacer el metro, no fue capaz de hacerlo, y dice mentiras todo el tiempo de que es que dejó los estudios del metro subterráneo listos, lo que es completamente falso, y nosotros sí lo hicimos. Y obviamente el metro se hizo elevado no porque a Peñalosa le gustara, sino porque en este país hay instituciones, entonces hay unos ingenieros expertos que dijeron que la única manera económicamente posible de hacerlo era hacerlo elevado, y lo hicimos, no con palabras y bla, 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 sino que está en construcción, hay miles de personas trabajando en el metro, los bogotanos van a tener metro en unos dos o tres años funcionando, y ahora viene el amenazar veladamente de que es que lo va a suspender. Entonces, pues habrá bogotanos de los que se van a beneficiar, y no solo bogotanos, los ciudadanos de Soacha que van a beneficiarse porque dejamos contratar a Troncalde Transmilenio en la avenida Terreros a empalmar con la avenida Ciudad de Cali para llevarlos al metro, entonces va a dejar a los ciudadanos de Soacha, de Bosa, de Kennedy, de Puente Aranda, en fin, del medio de Bogotá los va a dejar sin metro, solo para vengarse de algo. Ahora quiere también torpedear el metro de Bogotá, no solamente no fue capaz de hacerlo, sino que se opuso durante cuatro años al proyecto, mientras que Enrique Peñalosa lo sacaba adelante. Ahora quiere nuevamente torpedear este proyecto para seguir cabalgando sobre la propuesta de campaña y evitar que los bogotanos tengamos el metro. La que no ha dicho nada es la nueva aliada de Petro en Bogotá, la alcaldesa Claudia López. ¿Qué pensará López de este propósito de Petro? Lo más grave de Petro no son estas propuestas imposibles de construir, como los 2.000 kilómetros de ferrocarril. De hecho, lo más probable es que de llegar a la presidencia, le echará la culpa al expresidente Uribe de no poder hacer sus trencitos imaginarios. Lo grave de las propuestas de Petro son las cosas que sí pueda cumplir y que pueden salir pésimo, como por ejemplo la máquina tapabuecos y los camiones de segunda de basura de Bogotá. Pero ¿cuáles serían esas propuestas que sí podría cumplir? Expropiar la propiedad privada, acabar con el ESMAD, suspender el metro de Bogotá, acabar con la exploración y explotación de petróleo, subir los aranceles y por supuesto ponerse a imprimir billetes. Y si se fijan bien, todo va encaminado a destruir, no a construir. ¿Colombia sí se merece eso? Los votantes tienen la palabra.